Para bailar la bamba, para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia por ti seré Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Gracias por ver el video.